hola nuevo vídeo mi primer vídeo bola bici hace un poco de frío y yo he salido muy fresco bueno aquí está la burrita mira aquí todo tengo que ajustarla pero hoy es domingo y no podía esperar y tengo que comprarme un soporte en condiciones para poner la cámara bola porque bueno como como me apetece compartir este momento con mi querida amiga pavan la tengo aquí puesta espero que os guste pava muchas gracias me pongo tu música porque me gusta no porque quiera aprovecharme de tus derechos y bueno no tengo ni idea de cómo va a quedar esto si se va a mover mucho y esperamos que no me caiga esto tiende un poco es lo primero que veo ah no quiero poner los rastrales porque voy un poco pato ayer fui andando a segovia y me vine en bici lo que pasa es que no tengo ajustado el sillín y tengo el culo hecho polvo me coloco un poco el sillín gracias buen día hasta luego y esto no es bueno porque si le cae agua a la óptica de la cámara no es nada bueno no la cámara veo que se está moviendo luego le pondré que estabilice la imagen y vengo por el mismo camino de siempre por el agua chino y vengo por el mismo camino de siempre y vengo por el mismo camino de siempre porque es el más fácil y vamos he salido practicamente de casa o sea he cogido la calle que sale de mi casa no voy muy rápido esto no es hacer deporte no voy muy rápido esto no es hacer deporte Es disfrutar de la senda de este domingo maravilloso, primer domingo de abril de 2017. Tenemos bici, tenemos cámara. Nos falta el hielo. Aquí tenemos nevera. Este se muere más que la compresa y la coja. Vamos a ver. El puentecito. Hostia, estos baches. No sé por dónde voy a volver, pero esta cuesta yo paso de subirla. No sé cómo se verá, no he hecho ninguna prueba. No sé si se me verá muy cerca. No sé si hubiese sido mejor sin música, pero espero que se oiga bajito. Ya tenemos el río aquí. He dejado la llanta de repuesto y los desmontables. Así que espero no pinchar. Se ha movido la cámara. ¡Uy, maldita cámara! No sé si se me va a ver la cabeza cortada. Estoy viejo. Estoy viejo. No sé si se me va a ver. No sé si se me va a ver laivedencia. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Tengo que poner el soporte La cámara en cada bache Se mueve No se cae No se cae No se cae No se cae Esto es muy duro Ya arden las piernas No se cae Necesito una paradita No se cae No se cae Bueno Recupero un poco el aliento Me queda aquí al sol Luego Tengo un poco de agua Mirar tutoriales por internet Pero bueno lo he dicho Voy a recuperar el aliento Y ahora miramos a ver como nos encontramos Adiós Adiós